La ministra de Bienes Nacionales, Nidia Palma, acompañada del intendente de la región de Ojiín, Pablo Silva, entregaron 90 títulos de dominios a beneficiarios de 8 comunas de la provincia de Colchagua. En la ceremonia, en la que también estuvieron presentes el senador Juan Pablo Letelier, el alcalde de San Fernando, Tui Berbar, la Seremi de Bienes Nacionales, Claudia Guajardo, entre otras autoridades, fueron beneficiados vecinos de las comunas de Timbarongo, Lolol, Nancagua, Palmilla, Placilla, Pumanque, San Fernando y Santa Cruz. Para mí es un tremendo gusto estar acá con nuestro intendente, nuestra Seremi, también con el alcalde de San Fernando, para entregar títulos de dominio a muchas familias de acá, de la zona, porque sabemos que es largamente esperado. Hay historias dolorosas en algunos casos, ocupaciones pacíficas de largo tiempo, herencias que no se pudieron tramitar bien, y finalmente hoy día se concreta el sueño de muchas familias, porque claramente ya no hay discusión alguna, son propietarios. Y se abre una tremenda oportunidad, porque en la medida que usted es propietario de un inmueble puede optar a subsidios de distintas naturalezas. Si está en el mundo rural, por ejemplo, con el INDAP y otros organismos de agricultura. También en el caso de subsidios de agua potable, subsidios de mejoramiento de vivienda. Por tanto, en el fondo se abre una tremenda oportunidad para las familias para optar a beneficios del Estado, tanto a nivel nacional, regional como municipal, que antes evidentemente no estaban en condiciones de hacerlo. Y también yo diría que para las familias se produce una gran tranquilidad, porque saben que están viviendo en lo propio y que pueden dejar también eso propio a los hijos y a las familias que les van a suceder. Son largas historias, muchas veces historias dolorosas, pero que por fin llegan a un buen resultado, gracias a este encargo de la Presidenta de Achelet de entregar estos títulos de dominio, que solucionan muchos problemas, ¿no es cierto? Como digo, cada una de las familias sabe, o de las organizaciones sabe, a qué significa. Muchos años de espera, y este es el resultado de un trabajo, ¿no es cierto?, realizado, me diga, muy coordinadamente y perfectamente por el Ministerio de Bienes Nacional. Vimos caras de profunda emoción, de mucha satisfacción, y como Ministerio también estamos profundamente orgullosos por el trabajo que realizamos y de dar este regalo anticipado de Navidad a las familias de la provincia de Colchagua. Así que muy agradecida de la presencia de las autoridades, pero también de cada uno de los beneficiarios y beneficiarias que nos acompañaron hoy en esta actividad. Como lo decía la Ministra, aquí, ¿no es cierto?, el cúlmine de lo mejor de muchos sueños, hoy día ya se hace en una larguidad, hoy día entraron como vecinos comunes y corrientes y salen ahora propietarios de sus terrenos, de sus propiedades, y solamente invitar y agradecer al Gobierno por este tipo de programas que permiten hacer esto realidad, y como municipio nosotros a los San Fernandino colocarnos a disposición, ya sea para que puedan postular subsidios de mejoramiento, de ampliación o también subsidios rurales. Así que ahí vamos a estar acompañándonos en estos nuevos desafíos que es, obviamente, después de tener el título de dominio. Un título de dominio significa haber reconocido el derecho de propiedad sobre el territorio donde habitan las personas y les permite acceder a beneficios sociales como subsidios, pavimentación de calles, agua potable y alcantarillados, entre otros. Es por ello la felicidad de esta vecina de la provincia de Colchagua que obtuvo de manos de las autoridades su título de dominio tan esperado. Es una cosa muy hermosa, un regalo inorbitable.